¿Qué tal amigos? Seguimos con nuestros videos y bueno este es el último video para presentar nuestro amplificador, el modelo DB MT5000.1D el cual es de la serie Master, el amplificador más grande que tenemos de más watts el cual pues bueno les va a poder satisfacer muy bien las necesidades si necesitan más de 5000 watts RMS, esta es una gran solución por acá vamos a ver sus características que tiene doble entrada de alimentación para calibre 0 por acá tenemos ya para calibre 10 su salida de audio para la conexión de los parlantes y por acá vamos a ver el área de control en el cual al ser un amplificador full range tiene el control para tanto bajos, medios o agudos dependiendo de ustedes lo que quieran conectar el mínimo homiaje de 1 ohm y les puede dar hasta 5000 watts RMS o más sin ningún problema, por acá tenemos un LED indicador de clipping el cual pues bueno ya viene incluido en todos nuestros modelos para que tengan un mejor control en el punto de distorsión y obviamente no los dañen sus parlantes y tampoco el amplificador, pues bueno vamos a instalarlo para que puedan ustedes la prueba de funcionamiento y cuantos watts nos va a dar en esta caja de SPL que si vieron los otros videos si no los invitamos a que los chequen es una caja que realizamos para hacer las pruebas en todos nuestros amplificadores Divison el cual cada uno tiene diferente resultado y como podrán verlo en los videos tienen muy buen resultado, muy buena potencia, muy buena calidad y pues bueno vamos a seguir con este para que lo observen ok amigos bueno ya realizamos la instalación de este amplificador el modelo es el DVMT 5000.1 que es un amplificador ya de alto poder y por el cual bueno consume todavía mucho más amperaje que un amplificador convencional o más pequeño de potencia pues bueno ya realizamos algunas pruebas las cuales vamos a ver el video y obviamente pues bueno también cabe mencionar que este automóvil lo armamos en prácticamente unas horas para hacer los videos para que ustedes tuvieran la información utilizamos unos subwoofers de la serie Supreme de 300 watts RMS ahí en algunos videos comentamos el wattage erróneo pero realmente son de 300 watts RMS cada uno y como pueden ver pues bueno tienen un excelente desempeño con nuestros amplificadores los cuales pues bueno en los videos que lo vayan buscándolos para que ustedes vean la información vean realmente que trabajan, funcionan correctamente son de muy buena calidad los productos que tenemos aquí en Divison les va a dar más potencia de lo que especificamos garantizado aquí están las pruebas y pues bueno los invitamos a que visiten nuestras páginas redes sociales, nuestros contactos y obviamente pues bueno para que disfruten todos los productos Divison en toda la república ok amigos pues como pudieron observar en este video no podemos alcanzar un número más grande por la falta de amperaje cabe mencionar que en todas las pruebas utilizamos dos pilas convencionales de ácido normales de automóvil no son baterías especializadas pero pues bueno el amplificador se desempeñó bastante bien a pesar de que no lo alimentamos correctamente pero obviamente las condiciones que tenemos nosotros son controladas para que no lo dañemos y obviamente haga funcionar el amplificador correctamente cabe mencionar también que son subwoofers de 300 watts RMS una configuración a punto 5 ohms que es especialmente para SPL y obviamente pues el cableo también nos falta trabajar el automóvil el cual pues es un auto que nos prestaron para poder hacer los videos para poder hacer las muestras de los amplificadores y pues bueno aquí los resultados que los resultados y pues bueno aquí está